Hola a todos, hoy vengo con un nuevo vídeo y quiero hablar sobre lo que es la planificación que cada uno tiene con su equipo de voleibol En este vídeo lo que les quiero contar es que yo siempre me hago una pequeña planificación Más orientada que hacia un entrenador es orientada a los jugadores, a vuestros jugadores o a mi equipo en este caso Entonces en este caso estoy realizando una planificación que les voy a dar a mis jugadoras de mi equipo de voleibol En el cual ellas ya van a tener unos roles y van a desarrollar esos roles en ciertas posiciones Y luego tenemos unas notas en las que utilizo a ciertos jugadores como diferentes variantes en diferentes posiciones del campo de voleibol Como pueden ver en esta planificación tenemos aquí 14 jugadoras y cada una va desarrollando una función y en el cual se va a ir especializando en el futuro Ok, así que les voy a contar cómo lo hago y cómo lo realizo Esto más que todo va orientado para tu equipo de voleibol y para que tú lo puedas utilizar y tengas una idea de cómo hacer una planificación De lo que va a hacer tu equipo cuando va a estar jugando, cuando tenga situaciones de juego, cuando esté en situación de bloqueo En zona 4, en zona 3, en zona 2 y cómo se comportan los jugadores que están en la zona de zaguero a la hora de defender ese tipo de ataques por la zona donde corresponda Entonces he creado tres gráficos por esas tres zonas El primer gráfico como pueden ver tengo a mi equipo que su formación de defensa va a ser con doble bloqueo Con cuatro defensores cubriendo uno la línea como pueden ver aquí Y tres personas cubriendo el fondo, la diagonal larga y la diagonal corta Entonces con esta pequeña imagen le estoy diciendo a mi equipo cómo se tiene que formar a la hora de defender una bola cuando nos atacan por esa zona También tengo otro gráfico en el cual estamos defendiéndola en la zona 4 Y cómo se bascula mi equipo, mis jugadores o mis jugadoras en este caso a la hora de defender esa pelota cuando nos atacan por esa zona Quiero recalcar que mi sistema de juego es un 4-2 en media luna con cuatro receptores Ahora vamos a la zona 3 Como pueden ver aquí también tengo un solo bloqueo, aplico y un poco con las flechas señalo la distribución de la defensa que cada uno tendría Que defender en caso el balón vaya por estas zonas Incluso cómo defendería el fondo En esta pequeña imagen que tengo aquí lo que les quiero mostrar es que creo tres tipos de gráficos Esto le ayuda mucho a los jugadores a saber cómo se forman inicialmente cuando yo doy la alineación del equipo Cómo se posicionan en cada uno que es cuando el equipo contrario se encuentra en posesión del saque Y cómo se mueven los jugadores Como pueden ver mi sistema de juego es un 4-2 con cuatro receptores En el cual mi colocador ya ha empezado en zona 2 Y tenemos a estos cuatro receptores, incluido el libero, enfrentados al sacador Muy importante es que los pies estén orientados al sacador por donde saca Luego tengo una formación en K2 que es cuando el equipo contrario Una vez que mi equipo ha defendido el saque y ha pasado al campo contrario Pues en ese momento mi equipo pasa a estar en K2 y se posicionan de esa manera Cada uno en su zona de juego que se le ha asignado En este esquema como pueden ver también tenemos lo mismo La formación inicial con el colocador En este caso en zona 4 La formación de recepción La distribución y la salida del colocador y los atacantes en la zona delantera Enfrentados también los receptores al sacador Y tenemos la salida del K1 En el otro lado, en el tercer gráfico tenemos el K2 En este siguiente gráfico pues lo mismo Vamos rotando Mi colocador ahora se encuentra en zona 3 Pues tenemos la formación en K1 y la formación en K2 Y así vamos rotando Hasta que vuelve atrás mi colocador A zona 2 Aquí tengo un gráfico del volumen de trabajo que yo voy haciendo Tenemos lo que es la pretemporada En el cual pues intento hacer Intento darle mucho volumen al entrenamiento Y poco volumen a los amistosos que voy desarrollando durante la temporada Luego ya lo voy equilibrando Voy equilibrando porque ya es la parte competitiva Aquí cada uno puede tomar la decisión que quiera tomar con respecto a ese equipo Es orientativo como digo Luego en mi planificación Que le doy a mis jugadores o a mis jugadoras Le estoy diciendo que va a haber un cambio del sistema Entonces ya les estoy avisando que va a haber Pues un cambio en la resurrección Yo tenía un 4-2 en media luna con 4 receptores En este caso paso a un sistema 4-5-1 En el cual añado un atacante más en la zona delantera Donde un jugador que va a estar en la zona 2 Se convertirá en un atacante que le suelen llamar opuesto O jugador de banda en la zona 2 Aquí cada uno toma su criterio de cómo le quiere llamar a su jugador Yo le llamo jugador de banda en zona 2 O si no le llamo opuesto al colocador En este sistema también ya solamente existe un colocador Que se especializa en distribuir la pelota Ya esté adelante o esté atrás Es decir, en la zona delantera o en la zona saliera En este esquema les estoy avisando Cuál va a ser la formación inicial La formación, el del K1 Ya como podéis ver, meto 3 receptores Y el colocador zaguero es quien penetra Para colocar, en este caso, a zona 3 O zona 4 o zona 2 Que es el jugador que aquí le está cubriendo Que es un receptor Y luego ya se posicionan en formación de juego Cuando están en K2 Cuando el otro equipo tiene la posición del campo Y así vamos rotando Constantemente los jugadores Y vamos viendo la formación Formación inicial Formación del K1 Y formación del K2 ¿Vale? Como pueden ver Ya tenemos aquí al colocador en zona 2 En antes lo teníamos en zona 1 Lo he hecho inversa Tenía que haberlo hecho en el sentido de la aguja del reloj Pero bueno, lo he hecho al revés Pero bueno, se entiende Siguiendo el colocador Se entiende cómo se coloca Dependiendo de dónde se encuentra el colocador Ahora el colocador se encuentra en zona 3 Lo mismo La formación El K1 El K2 El siguiente ejemplo Lo mismo Ahora el colocador se encuentra en zona 4 En ese momento el que está en zona 2 En zona 3 Se desplazan Todo a su mano izquierda ¿Vale? Hacen como una escalera Sin cometer falta de posición Y el opuesto se oculta Luego tenemos el K2 Que es la formación Cuando el otro equipo tiene el balón Y así vamos rotando constantemente Como pueden ver Ahora el colocador lo tengo en zona 6 Aquí en la primera edición Y la formación Cómo se forman en K1 Y luego en K2 Bueno chicos Con este vídeo Lo que les quiero contar Que esto es una pequeña planificación Que sirve como orientación Para que tus jugadores O tus jugadoras Sepan lo que van a hacer Y cuál va a ser el cambio Que se va a dar Durante la temporada Con un nuevo sistema de juego El sistema que ya utilizabas Y si encuentras ese jugador Que vas trabajando Durante la temporada Para que se especialice En zona 2 Pues ya tu sistema de juego Puede cambiar Esto es un pequeño ejemplo Que les quiero dar Que creo que puede ser De mucha importancia Para cada uno de vosotros Y nada Aprovecharlo Para que sus equipos Cada vez tengan Mayor información De lo que vosotros Quieres desarrollar En el tiempo ¿Vale? Esto quiero contarles también Que esto Está sobre el papel Pero esto hay que Automatizarlo En el terreno de juego Y repetir y repetir Hasta que los jugadores Entiendan perfectamente Qué es lo que hacen En el campo Y por qué Se posicionan De esta manera Con un nuevo sistema de juego ¿Vale chicos? Bueno Nos vemos pronto Y espero que les ayude Y ante cualquier consulta No duden en escribirme Yo encantado de poder contestarles Y ayudarles En vuestra aventura Como entrenadores Un saludo Y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!